Quiero hacer una mención muy especial porque, bueno, no sé si preguntarle a Ticotico esto, pero definitivamente en supermercados, el rancho, usted encuentra todos los vegetales del mundo en un estado maravilloso y extraordinario. Supermercados, el rancho, tiene tres locales súper bien provistos, ese soy yo, creo que estoy con el mismo terno, no, ese soy yo, bueno, por tres cuotitas realmente mínimas, pequeñísimas, usted se puede llevar a casa un super pavo y una pierna de chancho. Qué bien lujo, Ticotico, ¿no? Sí, estás muy bien, estás muy bien. Perfecto. Y le recomiendo, porque por $32.99, por apenas $32.99, tres cuotitas pequeñitas de $32.99, usted se lleva a casa no solamente la pierna de chancho, no solamente el pavo, sino además, además, un combo parrillero para cinco personas. Todo eso en muy buen precio. Precio, pavichancho, con en y dónde, en supermercados, el rancho. Definitivamente calidad y, miren, tres fotitas, $32.99, a veces nos gastamos eso de manera súper rápida. La Navidad llegó a supermercados, el rancho. Mira cómo pesa el pavo, yo no lo puedo. Claro. Y eso que mis brazos son fuertes. Miren la piernota. Yo hago ejercicio que no parezca. Y cómo tiembla la carretilla. Gracias. Regresamos rápidamente del estudio. Un abrazo a toda la gente linda que trabaja en el rancho, en el centro, en Mucholote y también en Durán.